Casarse en medio de un bosque tropical se está convirtiendo en una nueva tendencia en Costa Rica que cada vez atrae a más parejas deseosas de ceremonias más íntimas rodeadas de naturaleza. Ubicado a sólo 24 kilómetros de la capital San José, la empresa Rainforest Adventures, cuya propiedad colinda con el Parque Nacional Braulio Carrillo, permite adentrarse hacia el corazón del bosque para convivir con la verde vegetación, así como cientos de especies de aves y felinos. Así nos los cuenta la maestra de ceremonias y organizadora de bodas, Brenda Fieni. Hay una biodiversidad enorme y aparte de eso, en especial si hacen un evento acá, pueden incorporar absolutamente todos los sentidos, ya sea el sonido ambiente que tenemos es hermoso, el aire es totalmente limpio y puro, el visual, a cualquier lugar donde puedas voltear a ver, hay algún animal chiquitito o tal vez el más grande como el que se puede entopar que es la ganta, que es el animal más grande que tenemos en Costa Rica. Y es que estar rodeados de colibríes, tucanes, pájaros carpinteros, osos perezosos, mariposas, ranas, así como todo tipo de flores, hacen que la vivencia sea completamente distinta. Algunos podrían creer que serían solo como bodas para súper aventureros y que no se arriesgarían a realizar una boda en un lugar como este, sin embargo puedes ver que se pueden hacer montajes súper elegantes y chic, a como también se puede hacer algo como más de naturaleza y más espontáneo, en realidad es muy, muy versátil el que puedan realizar una boda en este lugar. Esta experiencia de involucrar los cinco sentidos, respirar un aire limpio y lleno de paz, escuchar los sonidos de los pájaros, ver un paisaje completamente verde, oler la frescura de las plantas y tocar distintas texturas, harán de tu boda un día único e inolvidable. ¡Gracias!